¡Ponete un tema! ¡Oh, virus! ¡Mato! ¿Qué es este? El último de... Por suerte ahora tenés Speedy Virtual Disk, un espacio virtual que te da más memoria para poder bajar todos los archivos que quieras y guardarlos en forma segura. Además, con un único 0800 te sacás todas las dudas sobre tu conexión y tu línea telefónica. Conectate a Speedy y te mando al 0800-2222-INTERNET. ¡Es un pico nada más! Yo cuando beso, beso, beso porque... Bueno, no nada es estar en esa posición. No, 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 por favor. Cuando beso, porque... No, 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 no. ¡Joda, que joda, que joda, que joda, que joda, que joda! Marzo y no venía, Soledad. Una que en la cuna esta, una que en la cuna esta. No te conoce ni tu mamá. No tiene novio, no tiene disco. Y te va para brisa en el obelico, ojo, ojo, José María, ¿qué me dices? El show de Guineo Match, este jueves a las 9 de la noche. Para el 2003 los candidatos no son tantos. Y yo con estas dos soy candidato al infarto. ¡Por Telefix! ¡Impresionante! 700.000 espectadores ya la disfrutaron. Fue emotiva al final. La volvería a ver. Los hombres se divierten. ¿No sacamos los zapatos? Bueno. Pero, ¿te podés dejar las medias? Yo la segunda vez que la veo. Excelente, Pablo Rago, un fenómeno. Las mujeres se emocionan. Quiero que mi amiga Uma pueda quedar embarazada y tener un bebé tan hermoso como ella. Es un restaurante emocional, pero bárbara. Me gustaría volver a la ver, la recomiendo. ¡Porque, baby, porque! Apasionados. La película argentina más lista del año. Que la vengo a ver por segunda vez. Al final suena buenísimo. El jurado tiene en sus manos el sueño de los chicos. Convenzannos de que tienen que pasar. El coro, tenemos que justificar el viaje. El coro, si no van a matar. Oh, vuelve. Que me falte el aire si tú no estás. Te convocamos para la próxima etapa. ¡Azúcar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, porque qué hago todavía! ¿Viste que yo voy a buscar a la gente que vio la propiedad? ¡Son los maestros! ¡Azúcar, son los maestros! Popstars, tu show. Este miércoles a las 9 de la noche por Tegles Fe. Telequino no para de repartir. A la fortuna de los 15 aciertos, le agregamos una Ford Ranger 0 kilómetro con 3.000 litros de combustible. Y siempre los dos premios de 10.000 pesos por el número de cartón. Telequino, Telequino, Telequino. Y las seduce todas las noches. Él las conquista todas las tardes. Dos cardenias para ti. Con ella dije mi amor. Este miércoles, dos Sex Symbols juntos. Osvaldo Laporte y Daddy en un programa muy especial. ¡Está divertido! Este miércoles a las 2 de la tarde por Tegles Fe. Todo bandana está en gente. Las chicas confiesan su intimidad y sus sueños. Y un súper regalo. Dos postales de bandana para festejar el día del amigo. Además, la angustia de Laporte. Quisieron secuestrarme y sabían todos mis movimientos. Antonio Banderas. En la Argentina me siento como en mi casa. Y Débora de Corral dice que es punk. Pero es una diosa. Gente, ya está en tu kiosco. Aclamado en toda Europa, regresa el maestro. Coppe, tango, coppe. El bailarín del siglo. Joana Coppe es un musical inolvidable. Coppe, tango, coppe. Se decide de Argentina. Teatro Lola Membribe. Jueves a domingos. Localidades desde 10 pesos. Opciones limitadas. En el mercado hay remedios que contienen la misma droga, pero con distintas marcas y distintos precios. Por eso, ahora el médico, que es el único autorizado, le recetará por el nombre genérico de la droga, que es el verdadero nombre de un medicamento. El farmacéutico le ofrecerá todas las opciones y es usted quien elige por precio y marca. Ahora es su derecho. Hágalo valer. Por una Argentina de pie y en paz. No todos los superhéroes usan capas y trajes ajustados. Algunas usan vestidos bonitos. Tres superhéroinas salvando el mundo antes de irse a dormir. La película de las chicas superpoderosas. Estreno 25 de julio. Rita. Rita. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo sé que este crimen lo cometieron policías. Si no viste ningún auto blanco llegando a la estación, ¿por qué aceptás haber visto un auto blanco llegando a la estación? Soy un oftalmólogo que ha venido al país a comprar una chacra, hombre, y no quiero arruinarme la vida. Es que te la vas a arruinar igual, hables o no hables, te van a encontrar. ¿En qué idioma querés que te hablen? ¡Español! Los Simuladores, este miércoles, a las 11 de la noche, por Telefe. Cachorra comienza a despedirse. Si vos te vas, no te voy a dar nunca más. Y yo te quiero mucho. Cachorra, este miércoles, a la una de la tarde, por Telefe.